Pichones Correo los vendo a 15 dólares Al 786-554-9193 Estos son los padres Correo De muy buenas cabezas, legítimos, legítimos, legítimos Muy buenas cabezonas Son parejas nuevas que puse ahora En manos de ellos De nuevo al 786-554-9193 José Luis a 15 dólares de los pichones Mira que cabezona más bonita esa Esa está en dos puestos Mira, son correos bien legítimos Mira, mira las cabezas esas Y por ahí para allá tengo Bueno, cualquier cosa queden llamarme 786-554-9193 786-554-9193